¿Cuál es la situación? Bueno, la situación la están viendo ustedes. Esto es lo que ha quedado. El día viernes saludaron a los empleados diciéndoles el lunes nos vemos. El sábado a la tarde un vecino le avisa a uno de los empleados que estaban llevándose las cosas en camiones. Acá no ha quedado ni la heladera. Se han llevado todo, literalmente. Esto es una demostración de desprecio de estos ponemos empresarios hacia sus empleados que hace muchos años que trabajan aquí. Una empresa tradicional, una empresa que no tenía problemas económicos. Y lo único que ha hecho con esto es bastardear a sus propios empleados, a quienes lo hicieron millonarios. ¿Cuántos empleados son? En este momento tenemos cuatro trabajadores y sabemos que hay trabajadores no registrados también. Así que estamos trabajando para identificar a quienes también son los trabajadores no registrados que tenían estos empresarios. ¿Qué es lo que van a hacer desde el sindicato? El sindicato ha presentado esta mañana muy temprano un pedido de audiencia urgente. El tema es así. Esto fue planeado porque lo hicieron el fin de semana largo. El primer día administrativo que tenemos es el día de hoy. O sea que no es algo casual. Por eso repudiamos la actitud de estos empresarios. Y la idea general es reclamar, en primer lugar, que den la cara a sus empleados, que les expliquen qué es lo que pasa, porque no le han dado la cara, no le han dicho qué es lo que pasa. Bueno, los empleados obviamente se encontraron con esta situación, como estamos ahora, con las luces apagadas, con el local cerrado, todo tabicado, y no saben con quién deben hablar. Es una vinoteca histórica desde 1965, según reza el cartel, de mucha historia. ¿Se han llevado completamente todo lo que estaba dentro? Digo, los vinos, las bebidas, las estanterías, las heladeras, todo. Se han llevado todo, hasta la heladera, como ladrones en la noche. Madre de rey de copas son rey de los empresarios que juegan a sus trabajadores. Estos son reyes de ese tipo de gente. Lamentablemente, lamentablemente, no son todos los empresarios así, pero esto lo han demostrado y lo están demostrando, porque a quienes diariamente le ponen el hombro, le hacen enriquecer, no ponen la cara, no le dicen qué es lo que pasa, no dicen cuál es la situación. ¿Es muy similar al caso de la librería Blecher, hace un poco tiempo? Es muy similar, y es muy similar lo que el sindicato va a hacer. Vamos a seguir a estos empresarios, al local que tengan, lo vamos a seguir al local que van, vamos a ir al club, vamos a ir a donde participen, porque ellos se tienen que hacer responsables de sus trabajadores. No es tan fácil dejarlos tirados, dejarlos en la calle y sin ningún tipo de explicaciones. Hay gente que por muchos años estuvo con ellos. Entonces, hoy parece fácil hacer estas cosas. Acá en Rosario, nosotros no se lo vamos a permitir. Por otra parte, usted decía el fin de semana largo, se aprovechó esa situación, el lunes el Ministerio de Trabajo estuvo cerrado, feriado ayer, muchos días sin actividad en el Ministerio. Pero también pasó, no igual, en iguales características, pero algo similar, en Ayroldi, ¿qué fue lo que pasó ahí? En Ayroldi lo mismo que acá, irresponsabilidad empresaria, lo mismo. O sea, es un hecho de irresponsabilidad, que en el caso de Ayroldi también es una cuestión donde le buscaron a los trabajadores que se vayan mediante presiones y al no hacerlo, le inventaron causa y lo despidieron. ¿Cuántos despedidos hay en Ayroldi? 16 trabajadores y ahora en este momento ya estamos saliendo del Ministerio de Trabajo, donde tenemos audiencia, donde vamos a exigir que se recorpore a los trabajadores que fueron mal despedidos. La última pregunta, ¿tienen algún informe, un análisis hecho estadístico de cuántos despedidos hubo en el rubro, en lo que tiene que ver con el sindicato de empleados de comercio? Nosotros seguimos día a día lo que ocurre en los lugares de trabajo, no tenemos, estamos en una meseta, digo, no tenemos ni más ni menos, estamos en ese lugar con respecto a lo que es despedido, no tenemos cantidades, como pueden ver, otros gremios hermanos que tienen mayores cantidades de despedidos, mayores conflictos. Generalmente se está dando esta particularidad de estos empresarios que cierran las puertas y se dedican a otro rubro, o en este caso desaparecen del lugar de un día para otro. Gracias. Gracias a ustedes.